El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció este jueves su país a Rusia como puerta de entrada a América Latina, al comienzo de la reunión en el Kremlin con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Recordó la excesiva dependencia de la economía argentina de Estados Unidos y se mostró dispuesto a romper esa dinámica en favor de las relaciones con otros países muy importantes como Rusia. Fernández, que se manifestó profundamente agradecido a Rusia por el suministro de vacunas en momentos que estas escaseaban, destacó que su país está enviando partidas de Sputnik V a otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú y Paraguay. Es una gran oportunidad. A mí me parece que este es el momento en que podemos avanzar en otros serrenos. Lo que percibo es que tenemos una sociedad predispuesta para avanzar en los acuerdos, subrayó el mandatario. El presidente argentino destacó que Rusia es un país muy valorado por su apoyo a su nación al comienzo de la pandemia en el continente americano. Por su parte, el mandatario Putin recordó que Argentina fue el primer país del hemisferio occidental en registrar la vacuna rusa, a lo que sumó el primer contrato para el suministro de Sputnik V. Destacó que, aunque la visita será corta, ambos dirigentes tendrán la oportunidad de volver a verse en Beijing durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Argentina apoya muchas de las iniciativas rusas que se presentan en el Consejo de Seguridad y otras instancias de la Organización de las Naciones Unidas, dijo el asesor del presidente Vladimir Putin.